Las ceremonias de graduación dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras son probablemente el evento más importante que tenemos durante todo el año. En total tenemos 33 ceremonias programadas durante un año. El día martes 28 de noviembre vamos a tener dos jornadas. La primera jornada en la mañana, a las 9 de la mañana, vamos a iniciar con la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y la Facultad de Química y Farmacia. Eso nos va a ser un total de 594 jóvenes graduandos en la primera jornada. En la jornada vespertina, a las 3 de la tarde, vamos a continuar con la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, la Facultad de Ciencias Sociales, Ciencias Médicas, Ciencias Espaciales y Odontología. Esto nos va a ser un total de 518 jóvenes para la jornada de la tarde. El día miércoles 29, únicamente tendremos una jornada, a las 9 de la mañana, ahí vamos a continuar con la Facultad de Ciencias Jurídicas, la Facultad de Humanidades y Artes, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias, donde vamos a tener un total de 609 graduados, para un gran total durante las 3 ceremonias de 1721. Para invitarlos a que vengan con nosotros a celebrar ese gran momento, ese gran día, donde realmente es un esfuerzo de todos, además de la universidad y la parte administrativa y académica, también son las familias, los amigos que han apoyado a todos estos jóvenes para que podamos tener ese magno evento, con toda la solemnidad que es característica de la Universidad Nacional, y sin perder la alegría, el optimismo y la esperanza que tanto necesitan nuestros jóvenes en estos momentos.